La Secretaría para la Gestión del Riesgo del Valle del Cauca realizó una inspección en el municipio de Río Frío por las zonas afectadas como consecuencia de las inundaciones provocadas por los ríos Volcanes y Río Frío que obligó a atender a por lo menos 100 familias del corregimiento de Salónica ante una alerta decreciente y empalizada. A venir hasta la zona, a mirar la situación, volver a recalcar, voy a pedir ayuda de la Defensa Civil de Cali, para irme con ellos también, porque allá se necesita ayuda precisamente de los organismos de socorro. Las lluvias han dejado estragos especialmente en la zona rural de Río Frío donde los organismos de socorro evacuaron a 300 familias de 7 corregimientos situación que obligó a las autoridades a declarar la urgencia manifiesta. El Volcanes es un río acanalado que viene con mucha fuerza y el Río Frío es de los ríos con más fuerza que hay en el Valle del Cauca porque es corto en extensión pero tiene un declive muy complicado. Por parte del río sí han habido pérdidas enceres, que es lo que se está evaluando y se ha evaluado toda esta semana. Asimismo en Yumbo, las fuertes precipitaciones generaron inundaciones en 17 barrios por colapso en el alcantarillado el cual fue insuficiente para la cantidad de agua que cayó. El agua que puede caer en Yumbo en un mes cayó ayer en una hora. La situación fue bastante crítica ayer. No hay afectados más allá de que se les hayan mojado algunos enceres o se les haya adentrado el agua. Los dos municipios continuarán en alerta ante el pronóstico del IDEAM que prevé más lluvias en el departamento del Valle del Cauca.